Hola amigos, ¿qué tal? Hace dos semanas el mandatario presidencial Martín Vizcarra anunció el subsidio Bono Universal, que ayudará a todas las familias que no fueron beneficiadas con los anteriores bonos. Y ahora, Javier Palacios, el viceministro de Trabajo, anunció desde cuándo se podrá cobrar el subsidio de 760 soles. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. A pocos días, que el Bono Familiar Universal se haga realidad, luego de dos semanas del anuncio del presidente de la República Martín Vizcarra. Este subsidio llegará a todos los que no fueron beneficiados a Yo Me Quedo en Casa, el Bono Independiente y el Bono Rural. Javier Palacios, viceministro del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, manifestó vía RPP la fecha tentativa de la entrega del subsidio de 760 soles. La próxima semana las personas deberán estar cobrando el Bono Universal. Como se recuerda, la viceministra de Prestaciones Sociales, Patricia Balbuena, detalló que los datos inscritos en la plataforma del RENIE serán constatados previo a ser declarados como beneficiarios. Tenemos que empadronar a más de 2 millones de hogares. Abriremos una plataforma que estamos trabajando con RENIEC para que los hogares validen sus datos. La web estará lista la próxima semana y la información será validada. Manifesto. Principales dudas respecto al Bono Universal. La rápida implantación de esta medida ha provocado cierto desconcierto en la ciudadanía con sus consiguientes preguntas. Una de las más repetidas es si puede optar al Bono si ya ha recibido la ayuda anterior de 360 soles. La respuesta es sí, aunque solo recibirá la cantidad restante hasta llegar a los 760 soles. Asimismo, solo podrá cobrar esta prestación una vez. Otra de las preguntas más recurrentes es sobre los inconvenientes de tener el DNI caducado. En este caso deberá seguir la forma que le indique la plataforma del Banco de la Nación, sea a través de un depósito en una cuenta del Banco de la Nación o a través de la banca celular de dicha entidad financiera. Por otro lado, si ha extraviado el documento y tiene cuenta en el Banco de la Nación o ha habilitado la acción de banca celular, puede acudir a cualquier cajero a retirar el dinero del bono. Por último, si es un beneficiario del bono de 760 soles y no tiene cuenta en el Banco de la Nación y no sabe utilizar la banca celular, puede llamar al asterisco 551 y ahí le indicarán los pasos a seguir para el cobro. ¿Cuándo se dará a conocer el link del MIRIS? Según informó Vizcarra el día de ayer, el link en el que podrá acceder a toda la nueva información y anotarse se daría a conocer entre los días 9 y 10 de mayo, pero ya confirmaron en el día de hoy que durante la semana estará disponible después de desear todos los programas. A pesar que el gobierno confirmó el primero de mayo que este bono estaría listo entre el 8 y 10 de mayo, hoy estamos a 12 y aún no se cumple con lo prometido a las millones de familias que lo necesitan. La indignación de los peruanos es tremenda y así lo manifestaron en Twitter. A muchos no se les entregó el primer bono de 380 soles. Las canastas familiares tampoco. Los 2000 de las AFP, muchos no pueden cobrarlo. Y ahora el bono universal está causando gran controversia por su aplazamiento. ¿Crees que por fin se pueda cobrar este bono y realmente haga un buen padrón para los verdaderos necesitados? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.